Por una candidatura a presidente, digamos, más que hablar por uno, es una forma de gobierno. Y la política, y sobre todo esta semana, está sufriendo varios cachetazos con respecto a abusos, a denuncias de acoso y también a propias diputadas que dicen la verdad es un ambiente en donde se hacen reuniones 10 de la noche, quien es mamá está excluida de esas reuniones. Usted como presidente, ¿cómo bajaría y cómo cambiaría el ámbito político en este punto? A mí me parece que la política en sí mismo no tiene por qué tener una regla especial en ese sentido. Me parece que la regla debe ser absolutamente pareja en todo ambiente. O sea, cualquier tipo de violencia es absolutamente condenable y en particular la violencia verbal y física contra la fe. Bueno, pero si la política se hace usual reuniones 10 de la noche... Y además, ojo, si yo vengo desde afuera de la política, o sea, vengo de un ambiente donde todo esto que está saltando es absolutamente desconocido. No, no, pero digo, claro, cuando uno quiere ser presidente ya no importa solo lo que Esper piensa, sino cómo piensa implementarlo en un gobierno. Hoy ocurren reuniones 10 de la noche y se excluye a las mujeres. Hoy ocurre que una mujer no puede acceder a rangos de poder como los hombres. ¿Cómo usted piensa cambiar el esquema político? Ya como candidato a presidente. Una reunión a las 10 de la noche yo creo que es apta tanto para un hombre como para una mujer. Dado que el hombre está desarrollando roles que antes no desarrollaba, como quedarse al cuidado de los hijos, cocinar, lavar los platos, no veo por qué la mujer queda excluida de ese rol hoy, hoy, en el mundo de hoy. Entonces no debería haberlo bien en la noche, porque si tanto hombres como mujeres... Yo no veo que haya que establecer normas especiales para eso. No, 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 no ¡Gracias!